Todo mal, siempre vas corriendo La fiesta no inicia y aún así estás bebiendo Nadie sabe cómo estás, lo que traes por dentro Por más que sonrías, sé que ahora estás sufriendo Sé, no, tú no eres otro muro Es estas noches, vaya buena y no Sé, extraño, estés perturbado Los cicatrices de tu corazón nunca salió El tranquila suena bien para combinar mezcal Y después de eso unos tres hice cerveza Y me pongo a fumar tratando de olvidar Ese problema grave que había en mi cabeza Sé, no, tú no eres otro muro Es estas noches, vaya buena y no Sé, extraño, estés perturbado Los cicatrices de tu corazón nunca salió Ahora sé que eso es amar Cuando me pongo a llorar Hasta con solo imaginar Que en otros brazos has de estar Tu vida tiene que seguir En el sol no te van a sonrír Esa persona, no merece a tu corazón Despertar tu momento, olvídalo Que en otros brazos has de estar Tu vida tiene que seguir En el sol no te van a sonrír Un mundo más estas noches dañado en alcohol Ser extraño, ser durmado Más cicatrices, más cicatrices Ser no solo Ser extraño Más cicatrices de mi corazón Nunca sanó